y finalmente llegamos al tercer y último reporte del día de hoy ya podrán ver que mis ojos ya están ligeramente cansados y de hecho creo que me veo con otra calibración de color igual a ver no sé si me vaya a ver azul y negro blanco y dorado es un chiste de la semana pasada pero bueno de qué película les voy a hablar ahora bueno tenemos el patrón radiografía de un crimen es una cinta argentina que se desarrolla de una manera muy interesante de qué trata tal vez nosotros podríamos ubicarla dentro del género de ya ven que en eeuu son muy populares las historias en series de televisión acerca de series de abogados o las mismas series policíacas estaría en un punto medio hay un caso y se trata de un carnicero que mata a su patrón este caso le llega a un abogado que a final de cuentas el abogado es un caso que él no quería tomar casi casi lo está haciendo por obono o mejor dicho para responder a un favor y él tiene que hacer la investigación porque la persona encargada de haber hecho este asesinato pues es alguien que no tiene antecedentes criminales y pues es una persona como que muy tranquila no es precisamente brillante en realidad es como que muy hace lo que se le indique pero pues no tiene antecedentes criminales como ya lo mencioné y al parecer lo agarraron como chivo expiatorio precisamente a que no era muy muy ducho este este personaje al hacer la investigación se empiezan a hacer una revisión de todo el caso la serie marcha mucho en lo que son este flash forward flash flashbacks flash forwards y a través de este manejo de narrativa no lineal tenemos el desarrollo de esta historia la primera mitad puede ser un poco pesada tenemos el establecimiento de la situación el establecimiento de los personajes y después de eso es muy interesante porque se hace una analogía con respecto a lo que viene siendo la misma naturaleza humana y la porquería que podemos tratar de esconder con las apariencias con la manera en la cual este carnicero el que comete el crimen va aprendiendo acerca de su labor su patrón le empieza a enseñar cuestiones sobre cómo puede truquear la carne más vieja y cómo sacarla mezclándola con la carne más nueva o que de repente si alguien llegaba a la carnicería otro de los personajes que trabajan ahí le pasan los tips de que bueno enseñales el filete nuevo pero tú le das acá debajo de la mesa el filete viejo para que nosotros empecemos a sacar estas carnes y eso es lo más ligero porque después uno va aprendiendo distintos distintos trucos que van haciendo por cierto es jamás pregunten que hay dentro de las salchichas y del chorizo de la longaniza y yo creo que en cierta medida esto funciona muy bien como el mejor comercial vegano para que dejen de comer carne dejemos de comer carne me incluyo después de ver los distintos trucos que usaban en este caso en esta carnicería para truquear con las apariencias la podredumbre que podía tener la misma carne y esto es un reflejo o un síntoma del manejo que estaba teniendo el señor dentro de esta sociedad el señor me refiero el patrón que al que hace título la referencia el título de esta película en la segunda mitad ya empieza a arrancar muy fuerte porque ya se empiezan a dar todos los atar todos los hilos y la verdad es una cinta que si bien en una parte está un poco pausada que es lo que mencionaba vale mucho la pena el trabajo es bastante excepcional déjenme revisar rápidamente quién es el director por cierto esta cinta nos mencionaba el director ahí en la presentación ya se estrenó en Argentina si nos están viendo desde esas tierras del sur del continente pues de seguro ya la pueden ver esa película o la pudieron ver recientemente y es precisamente de Sebastián Schindel la verdad su trabajo como director se me hace bastante bueno al mismo tiempo el actor principal cuyo nombre no traigo ahorita ya se los pondré en las anotaciones y que hace como el trabajador que está siempre obedeciendo y a quien se le incrimina con este terrible crimen en este asesinato son las mejores partes que tiene esta película muy convincentes y un excelente trabajo tanto de la actuación que ya mencionó como de la dirección y bueno eso es todo por hoy también tuve la oportunidad de ver una película en la gala de inauguración que vendría siendo de este festival donde también se entregaron lo que son los mayagüeles de plata los reconocimientos tanto a la misma Isela Vega a Jaime Humberto Hermosillo el cual fue bastante interesante porque a final de cuentas él es el que empezó con lo que fue la muestra de cine en Guadalajara que actualmente es el festival hace 30 años que empezó esto un reconocimiento muy merecido tributos muy lindos a ellos dos y pues ahí también tuvimos la presentación de la película de tú y yo ahí se mandó un mensaje medio ¿cómo decirlo? medio interesante por parte de uno de los invitados de honor que a final de cuentas no pudieron venir aquí a la función donde incluso le mandaba saludos a González Iñárritu el cual pues no tenía nada que ver aquí y también tuvimos la presentación de su cortometraje sobre ruedas creo que se llamaba donde yo creo que sí ya está dando un poco el viejazo porque se siente como Godard tratando de cagarse en el cine con adiós al lenguaje acá tuvimos un cortometraje de minuto y medio en el cual nosotros estábamos viendo cómo recorren su silla de ruedas desde un punto de vista prácticamente de las ruedas de la silla las calles de Roma y es algo como de protesta porque están en muy malas condiciones pero bueno, son así como que cosas complementarias de esto eso es todo por hoy y mañana tendremos más reportes de lo que se está viendo aquí en Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!